Esteban Christopher Chara del Perú, 182, Michael Rivera Villa Lozada del Perú y 183, Ropolo Bermúdez de Venezuela. Por favor, de frente, vacío abdominal. De frente, vacío abdominal, mantenga por favor la pose, de frente, vacío abdominal. Muy bien, de frente, doble bíceps. De perfil, pectoral. De espalda, doble bíceps. De perfil, extensión de tríceps. De frente, vacío abdominal. De frente, vacío abdominal. De frente, abdominales y piernas. Las dos manos arriba, por favor. Y una pose clásica de su libre elección. Muy bien, de frente. Por favor, intercambia 181 con 183. Y de frente, doble bíceps. De perfil, pectoral. De espalda, doble bíceps. De espalda, doble bíceps. De perfil, tríceps. De perfil, tríceps. De frente, vacío abdominal. abdominal. De frente, abdominales y muslos. Y una pose clásica de su libre elección. Muchas gracias. También te pedimos con un fuerte aplauso. Y se queda, por favor, en tarima. El atleta número 181. Steven Christopher Chara, del Perú. Por favor, música para el atleta número 181. Las dos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Atleta número 182 Vichael Rivera Villos Lada del Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!